Muy buenas a todos y a todas. Atención al titular que os traemos hoy porque es una última hora. Estados Unidos anuncia medidas contra Nicolás Maduro y Latinoamérica lo rechaza. Parece que ya es su final. Vamos a ver varias noticias que lo confirman. Atención a lo que está pasando. Vamos a escuchar. Estados Unidos está del lado de las aspiraciones democráticas. Así que están listos para desplegar sus fuerzas en Venezuela. Veinte países ya firmaron para activar el TIAR y buscar a Maduro. Tenemos luz verde. Compren comida. Así lo dicen. Están hablando ya de una urgente situación en la que afirmarían, por lo tanto, que los Estados Unidos de América está preparada para tomar acción militar en Venezuela, que estarían prácticamente ya entrando. Dice la Casa Blanca. Estados Unidos ha seguido de cerca las elecciones presidenciales de Venezuela que tuvieron lugar el domingo 28 de julio y los anuncios posteriores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Esto es muy peligroso porque la Casa Blanca ya corrobora, ya confirma que van a tomar estas acciones contra Venezuela. Es decir, lo que significa que puede haber incluso un desastre, una guerra civil dentro del país, que además ya estarían preparando incluso a soldados desde Cuba, desde Colombia, decían los propios venezolanos. Bueno, Nicolás Maduro ha acusado a Estados Unidos de estar detrás de esta gran guerrilla que se acerca a Venezuela. Así que mucha atención. Y dice, seguimos pidiendo a las autoridades electorales de Venezuela que publiquen los resultados electorales completos, esto lo dice la Casa Blanca, transparentes y detallados, incluidos los desglosados por colegios electorales. Esto es especialmente crítico, dado que hay señales claras de que los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo venezolano tal como se expresó en las urnas el 28 de julio. También estamos revisando otros datos electorales compartidos por organizaciones de la sociedad civil y los informes de observadores electorales internacionales. Estados Unidos está del lado de Venezuela. Esto es lo que han informado. Esto es lo que se ve. Libremente y sin represalias. Yo creo que el capítulo final tal vez tenga que ver con esta plausible, posible, probable orden de detención para con los líderes. Ahí lo escucharon. Bueno, en lo que está claro que puede haber efectivamente una posible detención para los propios líderes, en este caso de que serían, como decimos, Edmundo González y María Machado. Esto, evidentemente, también llama la atención porque han habido declaraciones de las portavozas del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson. Vamos a estar viendo qué es lo que sucede ahora mismo porque, efectivamente, Nicolás Maduro está desafiando con llevar a cabo detenciones que, efectivamente, son detenciones ilegales. Maduro perdió las elecciones. Se leía en el Washington Post, también hablaban de que los líderes de la oposición venezolana instaban al ejército y a la policía a abandonar a Nicolás Maduro, porque esto sería lo que Estados Unidos estaría también pretendiendo para que no se llevase a cabo esta situación, como decimos, que sería lo más conveniente para los opositores, que se pudiese o que se llevase a cabo esta detención urgente contra Nicolás Maduro. Vamos a escuchar, ¿eh? ...del pueblo venezolano, incluido el apoyo a su derecho a expresar sus opiniones libremente y sin represalias. Esto es lo que decía, Estados Unidos ha seguido de cerca las elecciones presidenciales y esto es la declaración de la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, sobre Venezuela. Esto prácticamente es lo que nos hace entender que las cosas pueden estar cada vez peor dentro de Estados Unidos. Aquí tenemos también los comunicados del propio presidente, en este caso, de, bueno, en este caso, una de las personas que también están llevando a cabo esta situación dentro de Estados Unidos. Como decimos a Antony Blinken. Fijaros. We've seen the announcement just a short while ago by the Venezuelan Electoral Commission. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that the electoral authorities publish the detailed tabulation of votes. The international community is watching this very closely and will respond accordingly. Entonces, sí existe una verdadera posibilidad de que los Estados Unidos empiece a intervenir en las próximas horas. Está clarísimo y así lo dice el secretario de Estados Unidos, Blinken, tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejan el deseo o los votos del pueblo venezolano. La comunidad internacional está observando de cerca y actuará acorde. Ya lo han confirmado. Joe Biden, además, habló con Lula da Silva por Venezuela y reclamaba la divulgación inmediata de las actas electorales, como podemos estar observando. Hay muchas situaciones en las que vamos a estar escuchando qué es lo que tienen que comentar sobre este tema. No con un 70% del señor del mundo. Ya Estados Unidos se comunicó con Maduro, que dijo que tenía que hacer una transición pacífica y que entregue y que lo dejaban tranquilo, que se lleve su avión, su dinero, su comida, todo, pero que tenía que hacer una transición pacífica, que tenía dos opciones. O hace la transición pacífica y acepta la derrota o vamos y te buscamos. Porque 20 países ya firmaron para activar el TIAR y buscar a Maduro en Venezuela, compadre. Y esa carta firmada por 20 presidentes, no expresidentes, presidentes, ya la tiene la jefa del Comando Sur, la generala. Madre mía. ¿Qué tal? Esto es increíble porque, ya lo dice el comunicado de la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme rechazo a las injerencias, acciones y declaraciones de un grupo de gobernantes de derecha. Esto es lo que dice Nicolás Maduro. Ya ha confirmado, no se van a callar, van a continuar con esos ataques, o por lo menos esto es lo que confirmaban. Así que mucho cuidado porque la cosa se pone cada vez más complicada. Vamos a escuchar. Están listos para desplegar sus fuerzas en Venezuela. Poler está en Brasil participando en ejercicios militares con otros países de la región, pero con nosotros está Odián Brito y el informe. Bueno, ahí vemos, evidentemente, el Comando Sur que estaría siendo declarado como el cuerpo militar a punto de entrar en Estados Unidos. ¿Qué opináis? Dejadlo en los comentarios, hacérnoslo saber. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.